Continuamos en 24 horas, sábado como lo habíamos anunciado, vamos a ir a Yurimaguas, donde un motociclista terminó impactando contra una mujer tras intentar hacer una maniobra peligrosa. Similar situación ocurrió en Trujillo, donde otro motociclista casi pierde la vida, veamos. Intentaron lucirse frente a las personas, pero sus maniobras casi terminan en tragedia. En Yurimaguas, cámaras de seguridad captaron cómo una moto impactó con una mujer luego que el conductor intentó realizar una maniobra. Tal como se observa en las imágenes, el motociclista de camisa blanca salía de una fiesta y abordó su moto, no sin antes hacer una pirueta en medio de la pista y frente a sus amigos. Cuando parecía que lo conseguiría, el motociclista perdió el control de su vehículo y terminó embistiendo una joven quien se fue contra unas barandas. Tras este accidente, el conductor de la moto pidió disculpas a la mujer, quien se puso de pie y se retiró junto a su acompañante. Una situación parecida sucedió en Trujillo, donde un motociclista se paró encima de su vehículo lineal y terminó cayendo al piso cerca al óvalo La Marina. Las imágenes grabadas por un pasajero captan al imprudente conductor manejando a velocidad cuando de pronto decide subirse encima del asiento para realizar una maniobra. Una vez arriba, el motociclista que llevaba casco se pone de pie e intenta mantener el equilibrio, pero se cae a la pista y su cabeza impacta con el piso. Mientras el conductor estaba atendido en la pista, la moto continuó su recorrido sin control y se detuvo al impactar con la parte trasera de una combi. Afortunadamente, el vehículo lineal no embistió en ningún transeúnte, mientras que el motociclista fue llevado al hospital debido a que terminó con contusiones en el cuerpo. 9 de la noche con 33.